Otra agrupación, en este caso de padres con niños, por ejemplo, con síndrome de Down o con distintas patologías o trastornos. Ayer le preguntábamos a la gente por qué, específicamente a Juan Ledesma, por qué no hay determinadas habilitaciones que tienen que ver con justamente centros de rehabilitación, por ejemplo, para continuar con parte de las terapias presenciales que son imprescindibles para el desarrollo, para la evolución de patologías o de trastornos o de padecimientos que tienen algunos integrantes de familias, por ejemplo, hoy congregadas en el Centro Cívico. Estamos allí para conversar con algunos de los papás de las mamás que están con abogado entregando un petitorio en el Centro Cívico. Marce, adelante. Gracias, Paoli. Es así. Le agradecemos a Carolina Dominato, a Cindy Paez, dos mamás que también se han sumado a este grupo, como también hay otro grupo más en el Consejo Liberante, bueno, la visibilización de esta situación de la cual lo pedían, la reapertura. Bueno, hace instantes que han salido los que estaban reunidos con el COE. Exactamente. Buenos días a todos. En realidad, lo que nosotros veníamos a pedir es la reapertura de los centros para atender la diversidad y la discapacidad y para que en realidad no se evalúe cada caso en particular, sino que se tenga en cuenta todas las discapacidades en general. Aparentemente, lo que han resuelto es, bueno, anexar nuestro pedido a lo que ya se viene pidiendo por otros centros y por otras instituciones y, bueno, esperar en estos dos días para ver qué noticias tenemos. Pero ha sido muy buena, muy fructífera la reunión. Bueno, Cintia, ¿cuál es la situación como mamá? ¿Cómo te ha tocado vivir todo este tiempo sin la posibilidad de llevar a tu hijo a este tipo de centros? Y, mira, como la mayoría estamos teniendo sesiones virtuales, pero ya consideramos que ha pasado un tiempo que necesitamos la sesión presencial porque es mucho más importante, más efectiva que lo que podemos llegar a hacer como padres, o sea que necesitamos que cada profesional en su área, digamos, están psicomotricistas, fonaudiólogos, quinesiólogos y todo, necesitamos que hagan la intervención física con los niños o personas más grandes también para poder tener mayor desarrollo en los niños, ¿no? ¿Cómo han sido estos días, me imagino, dificultosos de la contención emocional, porque le ha faltado mucho este tiempo a todos estos profesionales? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un bebé que está por cumplir un año y dentro de todo algo se ha dejado hacer, pero de los ejercicios que yo le hacía. Pero, como digo, es mucho mejor la intervención presencial. Pero, disculpen, pero nosotros en realidad somos mamás, o sea, somos familiares directos de nuestros hijos, siempre vamos a trabajar para ellos y vamos a jugar con ellos y los vamos a dar todo de mil amores, pero el profesional sabe a qué apunta, ¿no? Nunca se va a poder comparar. Más vale de que nosotros vamos a hacer los que estén a nuestro alcance. Mi hijo tiene dos años, hemos podido trabajar bastante, pero nunca va a ser igual con un profesional que sabe lo puntual, ¿sí? De todos modos, bueno, vuelvo a decir, los padres hemos hecho hasta lo imposible y nos hemos recibido en cuatro meses de psicomotricistas, psicólogos, fonaudiólogos y seguimos siendo papás. Bueno, esta reunión que han planteado en el COE, ¿cuánto le dijeron que tienen que estar aguardando en las próximas 48 horas? Sí, más o menos eso sería la respuesta que nos dieron para recibir respuesta a ver cuál sería la decisión que han tomado. Lo que tenemos que tener en cuenta que no es poco, que desde Buenos Aires y desde Córdoba Capital se están moviendo tan bien, entonces también eso nos ayuda a nosotros acá. Así que bueno, estamos con todas las expectativas y creemos que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Se abrió una decisión, sería una decisión en conjunto para toda la provincia, por decirse, porque vienen manifestándose o no, independientemente, regionalmente puede tener...? Nosotros pedimos, por ahora pedimos en Río Cuarto, que como es zona de que no está con contagios de hace varios meses, consideramos que considere el COE la apertura de los centros, centros, consultorios privados y todos los lugares donde se atienden con distintos profesionales, atienden a los niños con discapacidad. Bueno, en este caso, ¿cómo han logrado organizarse? Porque nos decían que había una parte en el Consejo Liberante, otra que vino aquí a la presentación del COE. Lo que pasa es que somos un montón, o sea, no somos solamente los centros, ni podemos hablar de números en cuanto a discapacidad, porque tenemos muchas discapacidades, por eso hablé al principio de la diversidad y la discapacidad. Y, bueno, hay un montón de personas queriendo que esto se reactive con urgencia, se modifiquen todas las normas que han dicho hasta ahora. Los protocolos están, la gente se ha preparado y ha estudiado cómo poder hacer para que puedan ser asistidos todos los chicos, adolescentes y adultos también, así que, bueno, lo único que esperamos es la respuesta de ellos. Pauli, compañeros, ¿algunos requisitorios de estudios? No, alguna especificidad de ese anexo que se comprometió el COE regional a anexar y enviar al COE central en esta respuesta que prometen en 48 horas. La especificidad, los detalles que ellas, bueno, escribieron y redactaron, alguna cuestión que nos puedan adelantar. Nos preguntan desde el estudio si hay alguna especificidad, vuelvo en concreto, digamos, de lo que hayan redactado ustedes en cuanto a la presentación del COE. No, simplemente lo que sí sugerimos que por ahí escuchábamos que no se tenía en cuenta es esto de la diversidad de la discapacidad, vuelvo a repetir, y aparte el tema de los consultorios, porque no todos los profesionales tienen centros médicos de rehabilitación. Entonces, tener en cuenta esas dos cosas, o sea, anexarle a todos los pedidos esas dos cosas para que sean tenidas en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, muy probable. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, dos madres en este caso, pero que están buscando, digamos, la diversidad. En este caso, no puntualmente de lo que le toca vivir a ellas, como mamá con niños de síndrome Down, sino obviamente que todo el universo, caso la diversidad de discapacidades, tenga la posibilidad de tener nuevamente la apertura de los diferentes centros de rehabilitación. Bien, Marce, entonces, hay dos grupos, decía una de las mamás, una agrupación está ahí en el centro cívico, en reunión, acaban de salir con la reunión de la gente del COE regional, y otra gente, otra agrupación de padres, de madres, de niños con discapacidad en el Consejo Deliberante. Que son lo mismo, nada más que en diferentes funciones, uno en la apoyatura de la presentación en el COE, y el otro visibilizando más todo este pedido en el centro de la ciudad. Perfecto. Bueno, seguimos de cerca la temática. Justo en el día de ayer preguntamos esta cuestión al propio Juan Ledesma, al director, al coordinador del COE central, y daba sus argumentos. Interesante, por ahí, si tenés la oportunidad, cuando salgan abogados que están asesorando a esta agrupación, preguntarle el tema del DNU, porque Juan Ledesma nos decía que hay una prohibición en cuanto a nivel nacional, esto es un DNU, por lo cual no están habilitados los centros de rehabilitación, que no depende del COE central, entonces que no está al alcance de ellos la habilitación o no momentáneamente. Pero por ahí, con abogado de por medio, podríamos tratar de despejar esa duda, si te parece, Marce. Dale, vemos si nos acercamos. Dos segunditos, nos molestamos, estamos en vivo. Bueno, recién salen de la presentación del COE. Decíannos tu nombre, por favor. Ana Paula Celis. Bueno, Ana Paula, ¿qué balance podrán hacer de la presentación en el COE? Bueno, la verdad que hemos salido muy conformes de esta reunión. Creemos que se nos ha escuchado nuestro reclamo, que más que reclamo es un aporte que queremos hacer todos, desde los padres y desde los centros, para que se puedan llevar a cabo de manera presencial todas las prestaciones de salud por discapacidad. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que les han dicho, digamos, que pueden llegar a tener una definición al respecto? Bueno, nos dijeron que ya hay protocolos que están elevados, que están esperando la autorización y que en el marco de esta semana o la siguiente ya deberíamos tener novedades sobre la flexibilización. Nosotros sostenemos también que en esta etapa, donde el riesgo ha bajado en nuestra ciudad, gracias a todas las acciones que se han hecho desde el gobierno para poder resguardarnos, estamos en condiciones de que de manera presencial se vuelva a ver todas estas prestaciones que son tan necesarias para la salud y para la integridad de las personas que sufren discapacidad y que muchas veces también están conectadas con una vulnerabilidad muy importante. Gracias, Ana Paula. Sí, Pauli. Preguntarle, no, no, a que no se vayan a Paula, preguntarle el tema este puntual, bien técnico de la diferencia entre el DNU y la prohibición de los centros de rehabilitación y lo que define el COE central. A ver si ella nos puede explicar técnicamente. Sí, si nos pueden explicar puntualmente, digamos, la definición del DNU y lo que aplica el COE central o lo que viene aplicando el COE central. Claro, hay un DNU que surgió de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se dio, digamos, no admiten la prestación de toda la canasta básica de discapacidad de manera presencial en centros de rehabilitación y centros educativos, centros de día y demás. Por tanto, desde que ha surgido toda esta cuestión de la pandemia y demás, se han cortado las prestaciones de manera presencial. Muchos han seguido con la teleasistencia y otros con atención domiciliaria. Pero obviamente, que bueno, ya no es posible sostenerlo porque las personas con discapacidad han visto afectar a su salud al no continuar con los tratamientos. Muchas veces, si a nosotros, por ejemplo, como padres, nos es difícil hacer las tareas del colegio, imagínese lo que es una prestación de discapacidad, donde realmente hay que tener mucho conocimiento a la hora de aplicar esas terapias. Y tampoco los profesionales pueden a domicilio cumplir exhaustivamente el tratamiento como debería ser o como estaba indicado o como se venía llevando a cabo. Es por esto que nos parece sumamente importante la apertura de los centros con los protocolos. Y lo que sí tenemos mucha... lo estamos teniendo muy en cuenta es que no todas las personas con discapacidad van a poder volver a la situación presencial. Eso creemos que lo tiene que evaluar el médico para ver cuál es la situación de salud y cuál es el grado de exposición que puede tener una persona. porque obviamente que el riesgo lo tenemos todos de contraer la enfermedad. Así que queremos que sea un protocolo asertivo desde ese punto y que se contemple también la situación del transporte de la persona con discapacidad que hoy también se ve reglamentado de esta manera en que no se puede utilizar. Marce, quería preguntarle a Ana Paula técnicamente cómo es el procedimiento para abordar ese DNU. porque si hay una herramienta a nivel nacional cómo va a ser el procedimiento desde la regionalidad desde el planteo del cuerpo regional y central y demás ante un DNU que es nacional. Cómo es el procedimiento técnico legal. Nos pregunta cómo es el procedimiento técnico y legal para abordar el DNU siendo digamos que por ahí hay que ponerle impronta regional, ¿no? No, no, por supuesto y eso es también lo que nosotros estamos planteando hoy que ya no estamos en la misma situación de cuando se dictó ese DNU que ya nosotros estamos en otra fase estamos en el distanciamiento que no es igual al aislamiento por tanto tampoco hay una normativa que estuviera denegando el acceso a la persona con discapacidad a las prestaciones pero bueno queremos construir queremos que se haga un protocolo que esté aprobado que estemos todos de acuerdo para que nadie sufra consecuencias de un accionar queremos que los centros puedan trabajar tranquilos con un protocolo aprobado queremos que los padres o las personas con discapacidad se sientan seguros y contenidos a la hora de retomar sus terapias es por esto que estamos bregando para que se haga y tener una respuesta de un protocolo aprobado que le dé seguridad a todas las partes intervinientes Muchísimas gracias muy amable Por favor, hasta luego Bueno, este es el cuadro de situación le agradecemos también a la asesora letrada a la Paula Sely que nos comentaba precisamente cómo va a ser los ítems fundamentales de la presentación y esto que vos decías Pauli la necesidad de hacer la disquisición de que la situación por allí en nuestra región o en la región de la provincia de Córdoba es distinta a otros destinos en el mismo lugar donde se redactó por el caso el mismísimo AMBA que concentra el 90% o más de los casos de COVID en este caso en el país Claro, bueno estaremos atentos prometen una respuesta dentro de las 48 horas a ver qué sucede Muchas gracias Marce Abrazo grande Pauli muy amable Bueno, ahí estábamos desde el centro cívico con otro de los pedidos de las agrupaciones que hoy se están manifestando por diferentes cuestiones en general todo es por una vuelta dentro de lo que es esta nueva normalidad a la actividad necesaria dentro de los grupos familiares dentro de lo que es la actividad económica dentro de lo que es el trabajo la cotidianeidad veremos qué pasa seguimos de cerca en Punta la M con estos temas Gracias Gracias